No, no, no Podría suceder que te forme un juicio, que te crea culpable, al pasar los años de tus necedades, puedes sugerirle, pero no imponerle, puedes enseñarle, pero no gritarle. No, 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 ese niño no va a hacer lo que desea, no, 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 ese niño abrazará lo que prefiere, a su gusto y pa' parecer. Es cierto sus ojos son como los tuyos, pero aunque no creas, el mirar es suyo, puedes inculcarle, pero no forzarle, y sentir lo tuyo, pero no engrillarle. Más no tu propiedad No, 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 ese niño no hablará como tú hablas, no, 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 ese niño pensará con sus palabras, con su voz y a su entender. Más no tu propiedad Tendrá sus ideas Aunque sea tu retrato Aunque sea tu retrato Tendrá sus propias alas Y no podrás evitarlo Y se lastimará Y se lastimará Y se levantará Y aunque parezca cruel un día se marchará Es una de tus ramas Más no tu propiedad Más no tu propiedad Más no tu propiedad Más no tu propiedad